Se acerca mucho pero sin la calidad que demanda la jugada para crearle más peligro al adversario. Va a pasar Huracán. Esperemos, esperemos una semana. Va a pasar Huracán, no es una expresión de deseos, es una garantía, Huracán va a pasar. A ver si así se acuerdan de los nombres de los jugadores del equipo peruano. A ver si con Sporting Cristal eliminando a Huracán el actual sexto lugar de la liga argentina, no estamos hablando de uno de los coleros o de los peores equipos. A ver si con un equipo peruano marcando un gol en el último momento rompiendo una de las maldiciones más horribles que han tenido los peruanos internacionalmente que no saben aguantar y cerrar los partidos. A ver si con esas, aquellas personas que comentaron el partido y lo narraron especialmente desde cadenas internacionales que no se sabían ni qué jugador de Sporting Cristal era cuál y que se desvivían en halagos para Huracán. Cosa que yo entiendo porque al final son periodistas argentinos. La semana que viene seguiremos con la revancha en Lima. Va a pasar Huracán. Esperemos, esperemos una semana. Va a pasar Huracán, no es una expresión de deseos, es una garantía, Huracán va a pasar. Pero hacía mucho que no disfrutaba tanto una victoria de un equipo peruano internacionalmente. No solo porque las victorias de equipos peruanos en Libertadores ocurren una vez cada mucho tiempo, sino porque esta fue especial. Un penal y un gol anulados. Y bien anulados, por cierto. Pero una tarjeta roja perdonada al capitán de Huracán. Un golpe anímico terrible para Sporting Cristal en el primer tiempo. Y a pesar de todo eso, ganaron. Se llevaron la victoria. Cuando todo parecía indicar que iba a ser la noche de Huracán, les estaba saliendo todo a los argentinos. Pero el final iba a ser otro. El destino le tenía algo preparado a Sporting Cristal. Primero me gustaría destacar y reconocer al que para mí es la figura de Sporting Cristal en la Copa Libertadores y uno de los mejores fichajes del año en la liga peruana hasta ahora. De esos jugadores que llegan no para robar, sino para subirle el nivel y el prestigio a la liga. Ignacio Da Silva. Sé que seguramente el día de hoy las portadas estarán llenas de fotos de Irving Ávila, que fue una de las grandes figuras, ha marcado el gol e hizo goles también en los partidos anteriores. Pero este chico brasileño, Ignacio Da Silva, con 26 años, creo que ha sido el gran soporte de Sporting Cristal en esta Copa. Claro, como es un defensa central, no vende tanto tal vez hablar con él o ponerlo en las portadas. Por eso yo lo quiero mencionar aquí. Quiero reconocerlo y quiero que la gente también lo reconozca. Me dio mucha risa cuando los comentaristas argentinos de la transmisión, que para los que no lo sepan, los que transmitieron este partido fueron los de ESPN, con una transmisión profundamente argentina, muy a favor de Huracán. Me dio risa cuando dijeron que la gran figura, la gran estrella de Cristal era Brenner, el 9 brasileño. Se nota que no sabían nada de Sporting Cristal. Y no fueron los únicos. La soberbia estuvo presente incluso desde antes del partido. Si se ponían a ver las tendencias en Perú, estaba Cristal, Huracán, Ávila, pero también estaba Juan Pablo Varsky, el periodista argentino, muy respetado en su país y muy conocido, por una tremenda mufa que se mandó diciendo que Huracán seguro iba a clasificar. Obviamente subestimando al equipo peruano que para colmo jugaba de local. Lo cual para algunos puede ser solo una anécdota, algo gracioso para luego reírse de él e intentar hacer chistes, pero yo lo veo como una imagen que la gente ya tiene grabada de los equipos peruanos en el extranjero. Nos ven como puntos fáciles. Por eso me alegró tanto que Cristal elimine a Huracán y lo elimine de la manera como lo hizo, marcando gol en el último momento. Ya cuando el entrenador de Huracán estaba pensando en los penales, hasta estaba metiendo cambios con más delanteros para que pateen penales. En ningún momento se imaginaron que Cristal fuera a ganar el partido, no les tenían fe. Es por eso que me alegró tanto, y hacía mucho tiempo que no disfrutaba tanto, una victoria de un equipo peruano en la Libertadores. Como que todos los ingredientes estaban puestos para que Huracán ganase. La transmisión estaba de su lado, habían anulado un penal, anularon un gol, a su capitán que debió ser expulsado no lo expulsaron, porque por cierto no es necesario necesario que se llegue a lesionar un jugador de tu equipo para que al otro le saquen tarjeta roja. Vi a muchos diciendo, pero al final ni siquiera lo tocó, lo rozó nada más. Sí, y si hubiera llegado medio segundo más tarde, hubiera lesionado a Pretel. Es una acción peligrosísima, que se merecía no solo la tarjeta roja, sino también la intervención del VAR, que no entró en ese momento, no les dio la gana. Para el penal y para el gol, ahí sí estaban muy rapiditos, pero para expulsar a un jugador del equipo argentino, mudos. Es por eso que me alegró tanto el resultado final. No por tener algo contra los argentinos, ni contra Huracán. A mí este equipo me da igual, sino porque siento que ha sido un golpe sobre la mesa, un golpe de efecto de un equipo peruano que puede decir que sí ha llegado a la fase de grupos, ha ganado mucho dinero, casi un millón de dólares creo ya hasta estas instancias, pero que ha llegado eliminando a un equipo de Paraguay y a un equipo de Argentina, dos ligas que se las considera por encima de la liga peruana. Obvio, tampoco vamos a decir que una golondrina nos va a hacer todo el verano. No es que la liga peruana mañana se va a convertir en la Premier League porque Cristal le ganó un partido huracán. Pero es bonito. Es bonito saber que existe también la posibilidad de competir, de sorprender, que no necesariamente estamos condenados a hacer el ridículo por el resto de nuestras vidas. Hay maneras de competir, hay maneras de sacar partidos adelante. Y una de las mejores, creo que Cristal la ha expresado muy bien en estas dos llaves contra Nacional y contra Huracán. La mentalidad. No por nada se ha hablado bastante del psicólogo de Sporting Cristal. Porque en el momento en el que te anulan un penal, te anulan un gol y no expulsan a un jugador de tu rival cuando tranquilamente lo pudieron haber hecho, lo más normal del mundo sería que un equipo se caiga mentalmente. Y Cristal estaba jugando mejor que Huracán. Lo común habría sido que Cristal bajase los brazos, que dieran el partido por perdido o que se pusieran en el papel de víctimas, quejándose del árbitro a cada segundo, enardeciendo al público y con eso construyendo todo el contexto para que Huracán tenga la posibilidad de aprovechar esas falencias de actitud y ganar el partido. Pero Cristal no cayó. Pero Cristal aguantó los golpes. Siguieron fieles a su convicción y a su estilo de juego y eso yo lo valoro muchísimo y se los reconozco. Luego de unos 20-25 minutos donde Sporting Cristal fue superior a Huracán pero no se pudieron hacer los goles e incluso, con un poco más de suerte, hubieran podido acabar hasta 2-0 con ese penal y ese gol anulado, después de eso Huracán empieza a reaccionar. Presionan mucho más arriba, empiezan a hacer gala de que tienen un gran físico, sus delanteros presionan a los defensas de Cristal, incluso al arquero Renato Solís que tuvo un rendimiento altísimo, no le hicieron ningún gol ni en Argentina ni en Perú y ha tenido mucho mérito. Pero incluso lo presionaban a él para que saque el balón largo porque Cristal siempre quería sacar el balón jugado, por abajo, intentar armar y salir a la contra. Estaba muy difícil, Cristal aguantó así hasta que acabó el primer tiempo. Y en el segundo tiempo, el partido parecía seguir igual, se hicieron los cambios y entró el hombre que cambiaría el rumbo del partido, Irven Ávila, que ya había hecho goles en el partido contranacional de Paraguay, que llevaba mucho tiempo en esta temporada, muy peleado con el gol, le estaba yendo mal. Pero en la Copa Libertadores se ha transformado, se ha convertido en el hombre gol de Cristal, el de los goles importantes. Entró él, entró Grimaldo, entró Távara y con los cambios, Cristal volvió a retomar el control del partido. A veces no parecía que era un equipo peruano jugando contra un argentino porque Cristal intentaba jugar de igual a igual y lo conseguía cuando se lo proponía. Porque Huracán tampoco tiene el físico para presionarte todo el partido, no son robots. Y Cristal tenía que dosificar muy bien los momentos en los cuales pisaban el acelerador e iban con todo para adelante. En el segundo tiempo creo que fue donde lo hicieron mejor. Cuando Huracán más cansado se sentía y tuvieron que recurrir a hacer cambios, Cristal empezó a salir. ¿Con quiénes? Con sus laterales, que los dos son ofensivos. Gilmar Lora y Nilsson Loyola. Incluso con Ignacio da Silva, que tomaba el balón como defensa central y se iba para adelante con todo. No le importaba nada. Se tenía toda la fe del mundo en que podría acabar bien la jugada. Y eso también se necesita en un jugador. Que se tenga confianza. Que se sienta que es el mejor. Y yo siento que Ignacio da Silva realmente se siente así. Se siente como el mejor en la cancha. Y lo demuestra. Es por eso que para el final del partido, Huracán no estaba pensando en ganar. Estaba pensando en ir a los penales y ganarlo en los penales. Cristal nunca pensó así. Y eso creo que fue el mejor mensaje que dejaron. Cristal pensó en ganarlo hasta el último momento. Es por eso que el gol llega casi en el último minuto de partido. Porque Cristal se negó a bajar los brazos. Se negaron a resignarse a los penales y que todo sea una ruleta. Que sea lo que tenga que ser. Decidieron seguir para adelante. Así arriesgaran que les pudieran marcar un gol de contra. Siguieron atacando. Dominaron el balón en el área de Huracán. Y terminaron el partido no defendiéndose. Sino atacando. Ese fue un gran mensaje que dejaron. Y menos mal, el gol se les dio. Porque se lo merecían. Porque lo buscaron hasta el último momento. Y porque hicieron todos los méritos necesarios para pasar de fase. Con eso, Sporting Cristal se convierte en el tercer equipo peruano que estará en la fase de grupos. No sé cuándo fue la última vez que hubieron tres peruanos en una fase de grupos de libertadores. El sorteo va a ser la próxima semana. Ahí conoceremos contra quiénes les va a tocar. ¿Tendrán suerte? ¿Tendrán mala suerte? No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que han hecho una actuación donde han dejado muy en alto el nombre del Perú. Eliminaron a un equipo de Argentina. Cosa que para muchos equipos peruanos es extremadamente difícil. Eliminaron a un equipo de Paraguay. Pero lo más importante. Se plantaron ante los dos. Y les hicieron saber que también se puede competir. Hay maneras. Hay caminos. La cuestión es encontrarlos. Y Cristal pudo encontrar el suyo. Hoy vine a verte, verte. Se nota que yo te quiero. Vamos SC. Que la copa la quiero tener. La quiero ver. En la Florida se convierte en un carnaval. El extremo está presente con la SC. Nos vamos a la cancha a ver al SC. Y esta hinchada está bien loca con la SC. Todos juntos la vuelta la vamos a dar. Hoy vine a verte, verte. Se nota que yo te quiero. Vamos SC.